Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío The Boss, vamos a hablar del capítulo 78 veremos el desafío a muerte este martes donde se enfrentarán Karina, Dani, Dubán y Juan Pablo bueno Andrea les dice a los desafiantes que estamos a un ciclo de las semifinales y así es, ya casi podrán ver las semifinales, para esta prueba se ve que es una prueba bastante complicada tienen que llevar una carreta en un equilibrio, realmente va a ser bastante difícil ver quién se podría ir pues si somos así como analíticos y después de ver como el desempeño de cada participante dentro de este tiempo podemos deducir que se podría quedar Karina y Juan Pablo, no lo estoy diciendo pues de mala intención pero pues se ha visto que han tenido un mejor rendimiento, yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios